Hola chicos y chicas, hoy les voy a traer algo impresionante, algo que a veces uno lo usa pero a veces no, que es esto. Hoy vamos a ver una cosa de realidad virtual, vamos a ver si nos gusta y va a ser de terror, los mejores videos de terror. A ver qué les parece a ustedes y a mí, a ver si yo me asusto o no. Bueno, comencemos con el video. Bueno, les recomiendo que usen audífonos, así la experiencia va a ser mejor. Yo que de susto. ¡Porque nos vamos a morir de susto! Bueno, uso audífonos, acá. Bueno, están dando. Ahí está, acá se me cae. ¿Qué es? Ya sé, creo que. Creo que él está en la cama, está durmiendo. Una señora con un típico, no sé, no sé casi pronunciarlo bien, un monstruo. Bien, 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 bien. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es eso? Son medio raros. ¿Qué es eso? ¿Quién? Un, E, 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 Horrendo. Bueno, pues el horrendo, por el monstruo, Se llevó creo que a la mamá Porque ahí había alguien Si me acuerdo Bueno, ve, ve Es mi problema, no es mi Ay, ese señor ¿Eso fue un señor O fue un ¿Qué? ¿Un monstruo? No sé No sé Porque si me Lo que sí sé es que me voy a morir De miedo ¿Esa es ¿Quién? ¿La mamá? Me asusté Me asusté Lo que no entiendo Es porque grita y grita y no para Solo una sombra ¿Qué pasa Allá abajo Me gustaría ver No Me gustaría verlo No sé que si vas ahí Me asusto Por completo Está toda la pantalla Por ahí No quiero que abra la puerta Ese Ese monstruo Porque si no Ya sé que me va a salir Asustando Por completo No quiero Ni verlo a la cara ¿Qué era? Eso Eso no sé Ya Ni se te oscura Bueno pues se le va a ocurrir Muy pronto Muy pronto Se le va a ocurrir No 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 Allá abajo Ya A ver Más Laya Y nos muestra Que allá Adelante Y Eso es Un muñequito ¿Cierto? Eso ¿Cómo Eso 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 ¿Por qué no muestra nada de ese? No sé. ¿Por qué no muestra nada de ese? Me asustó esa parte. ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Se acabó? Se acabó. Se acabó el video. Bueno, hasta acá dejo este video. Si les ha gustado, apoyen con su like. Y por favor, den muchos likes. Un millón para llegar a un millón. Quiero ver esos millones. Y la gente que me apoya, los quiero mucho. Porque eso es lo más importante para mi canal. Chao, chao. 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 Chao.